Pedro Sánchez Lima y Óscar Norberto Ríos, elementos de la Policía Estatal de Puebla, que fallecieron en el cumplimiento de su deber, recibieron un homenaje póstumo por parte del gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. En el memorial al policía caído en la Academia de Formación y Desarrollo Policial, autoridades estatales colocaron una ofrenda floral en su honor. Salir de casa todos los días, despedirse de la familia, de los hijos, de la esposa o el esposo, sabiendo que quizás sea el último día, merece todo nuestro respeto y reconocimiento. Nuestros policías dejan a diario viudas y viudos en vida, porque ver partida la pareja sin saber si van a regresar, genera esa sensación de angustia y pérdida, que solo encuentra alivio cuando se les ve regresar y al otro día otra vez, la misma historia. Por eso quiero decirles de manera pública que no están solas, que no están solos, cuentan con su gobierno, cuentan con su servidor. En el marco del Día del Policía Estatal, familiares de Pedro y Oscar recibieron reconocimientos por la gran labor de estos héroes que vivieron para proteger a otros y murieron en defensa de los poblanos. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, agradeció y reconoció el trabajo que desempeñan todos y cada uno de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Hoy quiero mirarles a los ojos y a todos y a todas ustedes para decirles primero que nada, gracias. Gracias por cuidarnos. Gracias por poner siempre por delante el espíritu de servir. Gracias por preferir el lado del honor y la justicia. Muchas gracias. El secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, reconoció el esfuerzo y sacrificio con el que los policías estatales se desempeñan para trabajar a favor de la sociedad. Honor, este valor puede verse reflejado en la mirada de sus hijas e hijos y de sus familiares cuando los ven uniformados y los ven salir a trabajar. Para ellos trabajamos, para que crezcan y vivan en un entorno feliz y seguro. Lealtad. Nuestro único compromiso es con Puebla y con México, con la sociedad en su conjunto, pero sobre todo con la ley, con el Estado de Derecho y con el conglomerado de valores que nos deben regir como policías. ¿Seguridad? Esa es nuestra principal tarea. Autoridades estatales también reconocieron a César y Tori, dos elementos de la unidad canina de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que fueron distinguidos por su labor en la vigilancia y seguridad de los centros penitenciarios de Puebla por la Federación Canófila Mexicana. Aunado a ello, elementos de la Policía Estatal recibieron reconocimientos y equipamiento para desempeñar su labor. Con imágenes de José Manuel Cervantes, informó para Noti13, Montserrat Navedo. ¡Gracias! ¡Gracias!